Madre, mi querida madre, madre La incomparable maestra fue grande por su nobleza No conocía lo malo, mucho menos la impureza Recuerdo cuando era niño y en las noches que lloraba Al sentir sus brazos tiernos mis temores terminaban Diría que me enseñó la forma breve del mundo Sin inquietud ni zozobra, solo con amor profundo Mi vida tiene su nombre, su nombre alma y calor Con su manto azul se cavan mis lágrimas de dolor Madre, mi querida madre Madre Al perder mi linda madre, también mi vida partió Y sentí tanto abandono, tristeza, angustia y dolor Aunque esté en el otro mundo, yo la siento a cada instante Protectoras de mi vida, soy la sangre de su sangre Más niña no puedo escribir, intentarlo gritaría Prefiero pedirle a Dios, volver a verla algún día Mi vida tiene su nombre, su nombre alma y calor Con su manto azul se cavan mis lágrimas de dolor Madre Madre Mi querida madre Mi madre 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 Gracias por ver el video.